Belén Esteban va por todas, prepara el desahucio de Toño Santís. Belén Esteban ha disfrutado uno de los mejores veranos de su vida, el primero casada con Miguel Marcos. Si bien la pareja insiste en que todavía no se ha ido de luna de miel, sino que ha estado pasando unas simples vacaciones, lo cierto es que por lo que han subido en redes sociales se lo han pasado muy bien. Belén Tras este respiro, que sin duda le ha hecho recargar las pilas, la colaboradora televisiva regresa a la rutina con un objetivo en mente, desahuciar a Toño Santís. Un plan puso en marcha antes del 15 de agosto, es decir, en los días previos a marcharse a Tenerife con su marido, según desvela en exclusiva la revista Semana. Belén Además de preparar sus vacaciones canarias, la de San Blas aprovechó su estancia en Madrid para pagar los impuestos y todos los pagos derivados de la subasta de la antigua casa de Toño, que adquirió en subasta pública. Ya con todo al corriente de pago, el siguiente paso que tiene que dar es el de preparar el desahucio totalmente dicho. Según la citada publicación, Esteban ya ha dado órdenes a sus abogados para que programe el desahucio de Toño y su familia, que según los plazos establecidos podría resolverse en un mes aproximadamente. La deuda ha aumentado. Por otro lado, Semana desvela que la deuda que Toño Santís tiene con Belén Esteban ha crecido en las últimas semanas. Los 557.383 euros han aumentado en unos 10.000 euros, después de que el juzgado de Torrejón del Ardorf en Madrid aceptara en pasado mes de julio unos contratos y facturas entregados por la de Sálvame, en los que se reflejan nuevas deudas. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete si no estás suscrito al canal y muchas gracias por estar ahí.